Vivía una bruja loca en las calles de Tito, no sabe hacer brujerías porque ella se le olvidó Que sí, que no, que todo se le olvidó, que sí, que no, que todo se le olvidó Anoche salió la bruja y al páramo tretó, trató de volver volando pero al valle se cayó Que sí, que no, la escoba se le olvidó, que sí, que no, la escoba se le olvidó La gente se divertía en la calle del Tito, la bruja se puso brava y en maíz la convirtió Que sí, que no, pero no le resultó, que sí, que no, la magia se le olvidó Música Vivía una bruja loca en las calles de Tito, no sabe hacer brujerías porque ella se le olvidó Que sí, que no, que todo se le olvidó, que sí, que no, que todo se le olvidó Anoche salió la bruja y al páramo tretó, trató de volver volando pero al valle se cayó Que sí, que no, la escoba se le olvidó, que sí, que no, la escoba se le olvidó La gente se divertía en la calle del Tito, la bruja se puso brava y en maíz la convirtió Que sí, que no, pero no le resultó, que sí, que no, la magia se le olvidó Música Música